esta bonito se parecen lo que tiene el samuel, no? me traje la bota que no cargue pa lente Hay una lombra, si quieres. Ahí tienes varios. Sí. ¿Tú vas? Sí. Ahí tienes los lámparos. Entra, parque. Tiene. Los conejos, parque, o otra cosa? Eh? Voy, voy, voy. Apágalo, apágalo, parque. Ajá. Ándale. Sí. Uy, uy, uy. Aquí andan los toches, lo hago aquí. Ajá. Eh? Sí, oye? Corta el perro arriba, aquí cerquita ya. Uy, uy, uy. ¿Y cómo oyes cuando ya está el toche? Es que el otro día corté el toche a todos. ¿Qué es el perro? Es que ese es el perro del. Ah. Uy, qué ladro. Voy a agarrar para la casa, botar el gol, y dice, puto, ¿qué tal la bajada? Es que el perro mata, anda matando a los perros. Uy, qué ladro de aquí. Agarrar. No, 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 no. No confía. No, 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 no. Ese es. ¿Nosotros como ya tenemos el camino? Si ¿Pero tú que no vas a nombrar que? ¿Ya se encontramos con nosotros? ¿No es más bonita? Oye, y los pinches cerrillos ven en la noche, ¿verdad? ¿Los perros? Si, porque no... Ah, si, si. Bueno, no creas, si pecan también por un poquito. No, también se lastima, a ver, quítese el tipo al ojo. Eso. Y le eché esto, y el, pero si no salí, quito el mismo. Y se lastima también, por ahí. Y está bueno recuperarse. Sí, yo un poco, por aquí. Este, sí. Este es el trago quebrado ya. Ajá. Porque me caigo, parece que me caigo, ¿no? Sí. No, caigo, supongo que me haya caído, ríos de rota. Ya, si se quiebra ahí, pues luego voy a pegarlo, ¿no? No, es que no, ahí voy a mandar así. Ajá. Con cuatro pies, ¿sí? Ah, sí. El puro, el palo. Sí. Sí, el ves madero. No, 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 no. De acá atrás, ¿no? Ahí se aguanta caminando para ahí. Sí. ¿Ya has caminado? Sí. ¿Qué volquero aquí? ¿Vieron? Sí. ¿Qué va a amanecer? Sí, ya se ve. Ya, 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 ya. Digo, quiero, ya andan uno, ¿se ve? ¿De qué lado? Ahí viene. ¿De qué lado, eh? ¿Gente o qué? Ahí es un poco, pero es de qué. Me tiró un rato. La buscando van a hacer. Aquí está prendo. Es de que engorraron el tocho aquí, ¿no? ¿De qué lado? El alumbra me parece que está me llenando. ¿Mande? El alumbra me dice que ya no alumbra, ¿sí? Sí. ¿Nadró? ¿Qué? ¿Qué? ¿Uuuh? Prue, prue, prue. Se lo usó por allá abajo Pero los perros no se van por él Se lo usó por allá Se lo usó por allá abajo Pero si se siente la humedad De la caña Hay piedra Se lo usó por allá abajo 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 abajo Se lo usó por allá abajo Se lo usó por allá abajo Se lo usó por allá abajo abajo Se lo usó por allá abajo abajo Yo usó por allá abajo abajo Se lo usó por allá abajo 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 aquí estamos atrás de pancha lópez hay mapaches también? si, ya comen el lópez ah si, ya comen la raza ha encontrado se quedó? se quedó? tira frente como comen tira como el pochino todo hacen todos los olotes sigue lagando no? no, ya no el mapache se come los elotitos fiel espágale, espágale poncia a otros puestos o el zorrillón y ese toche andaba hasta acá cambió si ahí para adentro ahí agarramos un toche lo miramos corriendo aquí en ese cacho arregla y le pegué corrió todavía y le metió la cueva y ya pegamos a hacer el rastro a lo mejor mismo que nos traículos o . . . . . Conejo, eh? Conejo? Si, porque me voy a dejar Ahí está otra cueva ahí Allá enreda, eh? Es una cueva ahí? Si, ahí está el cual Ola Oh! Ola Esta porro con lombos, me salta Jol! 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 Ahí es el perro jamón viene atrás Ola Ola y aquí hay tiempo de veda para ellos y aquí hay más mazorcas tiradas sí, cuidado y aquí hay más mazorcas 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 Este se cae un... Ese sonido es cuando ya lo encontró. Te avisa. ¿Los paroles? ¡Pure! 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 Aquí, en esta matilla también. Igual te cortaban los perros, no era nada. Ah, ¿quién estás ahora? Estaba más grande el cañón. Y se cuesta ya, ¿no? ¿Dónde están las vacas? Ajá. Ajá. ¡Pure! 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 ¡Vamos, Mico! ¡Vamos! ! ¡Pure! ¡Pure! équela! ¡Pure! 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 ¡Jol! ¡Jol! ¿Se lo huelen? Sí, el rasco, pero luego no se anima. ¡Jol! 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 Como se mete un perrito, ¿verdad? Sí. Se me añala de este lado, ¿eh? No es el perro. ¿Pasa en qué lado? ¡Jol! 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 ¿Y cuando se mete a la cueva, ya no se puede hacer nada? ¿O sí es bueno? ¿Ahí lo puedes agarrar? Sí, pero a veces... ¡Jol! 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 ¿Se acuerda a la cueva, wey? ¡Uh! 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 y el coche se arregla el coche lo encontró ahí está en la cueva ¿cómo estás joven? ¿cómo? está muy espeso por arroyo uno, uno uno, uno, uno uno, uno, uno uno, uno, uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién quiere meterse? ¿Eso por qué? ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso! 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 ¿Estás naranja? ¡Eso! ¡Eso es bonito! ¡Eso es para mí! ¡Eso! 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 ¡Para ver el castro de... ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Te digo? Se hace el coche, pero ahora está acá encerrado. ¿Te la entera ya? Sí, vamos a lo tanto. ¡Hoy! 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 Lo digo. Yo he andado en el rastro, pero... ¡Hoy! ¿Te quieres pasar para el que lado? ¿Eh? ¿Quieres pasar para el que lado? ¿Está feo? ¿Está feo? ¿Está feo? ¿No? ¿Está feo? ¿Está feo? No, está feo. ¿Hay algo por acá? Es mi mano. ¿Está feo? Es mi mano. No puedo pasar. ¿Está feo? Es mi mano. ¿Está feo? ¿Aca, Paris? qué es pero ahí que hay y aquí se ve, esta grande no? esa es, esa es, esa es, esa del perro esa es del Tóchira, aquí está en chiquitita mira por esta parte que esté en mojano se posiciona una vez en el resulted va a comprar una de esas botas de duble para la próxima pasa ya ve vale dame la mano dame la mano dame la mano no, que esta bien empinado no échale al perro que padre está más de día que de noche ahí está bueno porque ahí salió y ahí salió sí mira mira que le puso la trampa él ahí mira acá salió le puso la trampa ¡hul! 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 little ¡hul! ¿Panto? Es un cambio de cueva ¿Para allá de trabajo? Sí, para allá Ah, para allá, para allá fue bueno Sí, para allá fue bueno ¡Oy! ¡Oy! Mira el pecho que venía recién Está adentro Está adentro Se sancota Está adentro ¿Para dónde? Sí Iba para allá Pasó por ahí por la cueva ¡Oye! ¡Oye! Vamos a sacar la cueva Mira, mira si es el toche Mira para allá Si es el toche, anda arrascando Anda arrascando Sí, sí Señal de que estuvo aquí el toche Sí Anda arraspando Qué padre Es amanecer en el monte ¡Oye! 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 Guau ¡Oye! 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 Ponemos un grano bajito para que... Está grabando para dentro para que lo vean ¡What! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¿Limón? ¿Están corriendo? ¡Sí, sí! ¡Uf! ¿Es el limón? ¡Uf! Flor del limón. ¡Qué bonito! Ahí se ve mejor. Ahí ya se ve mejor. Ya tiene mejor. Ahí está. ¡Uf! 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 ¡Gracias! ¡Oh! 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 La cueva esa. ¡Oh! Vamos a la cueva entonces. ¡Si! ¡Oh! ¡Oh! Pipiando. ¿Está pipiando? Sí, hay mucho pipiando. Todo, repleto de pipiando. No lo pise, porque si lo pise no se chinga la guita. Sí. Pon, pon, pon. ¿Verdad? Ahí está la cueva, ¿no? ¿Quieres toche? Porque... No, no, lobo. Lo voy a poner. Pon, pon, pon. Pon, pon, pon. Pongan las cruchetas. Pongan las cruchetas aquí, ¿no? Sí. Ahí está la cruceta. ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! Pongan las cuevas, ¿eh? ¡Hoy, hoy, hoy! Pongan las cuevas, ¿no? ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! Rastrean y rastrean, no nos lo van a andar. Vamos a sacar los bajitos acá. Digo, ¿cómo aquí anduvo? Ahí rastó. Está la cualita marcada, mira, ahí está el rastre. Ah, sí. Sí, se ve. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre! ¡El perrillo! ¡Uy, uy! Digo, van a ir buscando allá por así el otro, ¿verdad? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¿Nos quiere pasar para allá? ¿Verdad? Sí. ¿Ese es el terreno de quién es? Aquí, aquí está repartido, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí... Familia, sí. Ahí está. ¿Uy, uy, uy? De las cosas de alta. Ajá. ¡Uh! para acá van a que salga para allá que se encuentren para allá andale ese es otro rastro de toche como se ve rascado se ve fresco vamos por allá que no me deje vamos por aquí si vamos allá ya amaneció son 7.05 de la mañana y no hemos encontrado todavía al toche lo han estado rastreando pero los perritos aún no lo encuentran un cedro miren en plena parcela comentan que hay veces que vienen hacen el recorrido pero no hay caso no hay suerte vamos a ver como nos da nosotros ahorita no hay mis cuates hay una garza con razón y algo hay una garza wow wow sí enorme la garza tiene buen tamaño miren nada más wow cuidado con las espinas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver La rona seca. ¿Dónde? ¿Dónde está el monte? Ah, sí. ¿Están recentrando vida? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Verdad? Ajá. ¿Por qué en parte ya están en el monte? ¿Están en los impiantos? Sí. ¿Por qué en parte ya están en el monte? ¿En el monte? ¿Eh? Sí. ¿En el monte? ¿En el monte? Gracias. Hermosa, hermoso lo de limón, es que está floreando. Creo que no hubo mucha suerte hoy, aquí ya conozco, aquí ya he venido, está pesado el camino, no crean que es muy fácil, y es que me pesaron unas gotas, que son dos números arriba del mío, entonces sí me siento incómodo. Ahí van, me hicieron bien el paro. Siguen buscando. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Y sube. Aquí hay un paro. ¿Quieres grabar? ¿Sí? ¿Quieres grabar? ¿Dónde está la mera mata de la piña? ¿Allá? ¿En la isla? ¡Sí, payado! ¡Hol! ¡Hol! ¿Uxtepec? Bueno, no es Uxtepec, tierra. Loma bonita creo que también. Siguen buscando, ¿eh? Sí, pero... ¡Hol! 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 de... ¿Hol! Es el ayuno, pero... ¿Porque me preesen OHIO pero...? ¡Si! Está refrescierto como ahi ¿eh? Por que? ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Aquí una beja de pescuincla ¿Aquí? ¿Pero está bastando una palizada? Sí. Es como un perrito ¡Ándale! Como cochinitos Ah, como cochinitos Se venían corteando ahí ¡Uy! ¿Estás raro ahí? ¿Estás raro ahí? ¿Estás raro? ¿Estás raro ahí? ¡Hop! 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 ¡Uno! ¡Uno! Aquí está el tocho para ir porque está feo. Sí, ¿verdad? ¡Jol! ¡Jol! Es lo que hace... ¡Uuu! Es igual a palomas. ¿Dónde? Sí. ¡Uuu! No, eso es un pajarito. Eso. ¡Ah, eso sí! Es mora. ¡Ura, ahora! ¡Uuu! ¡Uuu! Es mora. Sí, una pezonga. Este... ¿Una mora y otra más? ¡Ah! ¡De guacanera! ¡De guacanera! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡De guacanera! ¡Uuu! 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 ¿Aquí le falta limpiar estos pálfares? Sí. ¡Ya las abrieron! ¡Uuu! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 antes me compré una gorrita como la que traes digo que es donde trabajo hace mucho sol miren lo espeso que esta, lo alto, mas de un metro espeso que esta y una de las hojas me encantaba que esta ¿Cómo ves el rastro? ¿Por lo que sucede? ¿Se rastró para allá? No, por acá. Ahora sí, miren, amaneciendo, ya el sol está saliendo. Ahí se ve el solecito. ¡Ay, ay, ay! 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 ¿Los llaman, amane? Sí, pero... Si, pero... Este conejo, otro, ¿no? Aquí muerde el tipo, el palo se va a morir. Se va a morir. Ya se ve qué pasa. Sí. ¡Woo! ¿Qué pasa qué es? ¿Sí? ¡Woo! 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 ¡J 가까! ¡Puy! 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 ¡Wow! Politics-puy ¡Voy, voy, voy! Es un conejo. Pero ellos no lo agarran, ¿verdad? Ellos nomás avisan. No, pero si no se lo comen. Se lo comen. ¡Ah! ¿Y esas bolitas que son? ¿Esta? ¿Esta? ¡Ah! 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 Ahí se oye el río, ¿o qué es? El río blanco, ¿ah? Ahí es donde está la llorona Es que le decía yo Sí, conoces a Chicho Cortés, ¿no? Es que él me dijo que me iba a llevar Nomás que vine y no está No sabía que se había ido Es que quiero grabarla Grabar la llorona Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, venga para acá. Oye. ¡Woo! 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 No lo encuentro. ¡Woo! ¡Woo! ¡Va para arriba! ¡Woo! ¡Woo! Ya se oye más cerca, ¿Van? Relájate Relájate Para acá arriba, ¿no? Relájate 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 oye, para arriba apárate porque en el lado no pasa uno si agarte aqui eh? si, aqui esta ganando veloce, cortaste para arriba para arriba para arriba para acá arriba para arriba para arriba si aguas esta resbaloso ahi esta ahi esta para arriba para arriba para arriba esta encerrado ahi esta allá ahi 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 esta 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 gracias pero bueno pensé que esta vente para acá por el arroyo vente 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 por acá vente por acá por el arroyo que hice? vente esta el rio ya acá por donde bajamos por ahí está miren con esa de aqui esa otra belleza de aqui de la zona puro monte aqui ya hay carrizo esta cercano al rio pero aun asi miren hay un riego de cerca ahi voy a ver que 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 no se oye que vente por acá por donde bajamos nosotros la no se oye no se oye los los Está bien padre Si escuchan Ya que estamos muy cerca del río Vamos a ver que encontramos Vamos a bajar Vamos a bajar Con cuidado Arriba la zona Está padre No está tan difícil Miren Todo lo que hay aquí es pungla Pungla tropical Miren el pariente abriendo camino Si no lo pasamos Oye y este hongo es comestible o Ese que está ahí blanco Quién sabe la verdad no sé Búscalo en el Facebook En el Google Bueno Voy a buscar Ahí hay camino Este ya llegó Uno de los perritos Como que de este lado hay camino No o no Ahí abrindo el mollo Ah Ahí abrindo el mollo Está solo para pasar Esto también es caña ¿Esto también es caña? Ahora Pues sacate Sacate Parece caña ¿Ya tienes ahí guardado? ¿Ya tienes ahí guardado o qué? Ya está ahí guardado Sale ¿Ya tienes ahí guardado o qué? ¡Vamos! 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 Los agüesos Los agüesos ¿Vale? 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 Están como una cámara. Quiere pasar. Ahí están en el espejo. Quiere ir a buscar a su cuate. ¡Vale! Está cerquita, ¿no? Estoy ya bien cerquita. Está cerquita. Está cerquita. Está cerquita, ¿verdad? Sí. Yo pensé que era caña, pero... No, no está cerquita. No, no, no está cerquita. No, no está cerquita. No, no está cerquita. Bien, ya que ya está estervando. ¿Vale? ¿No me estarba? Bien. Está con todo el perrito. Salió, creo, ¿eh? Salió. Lo amarró, ¿no? Pero ahí salió. ¿Dónde está? Vamos. ¿Dónde sale esto? Este es hoyo, ¿no? Sí, este es hoyo. Está frío, ¿eh? Está frío, mamá. Vamos, vamos. Sí, pero está chido. El padre está arriba, ¿no? Jajaja. ¿A lo que a Samuel no le gusta venir? ¿Samuel? Ajá. Sí. Esa vez mero le pica la culebra cuando la matamos. Me mató al perro mío. Ajá. Hasta allá. Hasta allá, ¿eh? ¿Es tuyo? ¿Tendrá comunicación con Manuel? ¿Dónde está el río, padre? Sí, sí, ya. Ven cerca. ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el río? No, no. No, no. No es el río, ¿no? No es el río. No, no. Están excavando. ¿Has salido tu muey en tu piel? Están excavando. Espérate. Hay tu muey en tu piel. que salió ¿Es lo malo? Quiere quitar el... Está jalando una caña Como que le estorban Sí Aquí en el tocho Estamos cerca del tocho Bien 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 ¿Vejeje enная? Uh ¿Y bien? ¿Y qué? ¿Ha, como yo? Unos... No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se ve el hoyo? Sí Ahí te vas a limpiar ¿A poco? ¿Sale que? ¿Los pisos? No 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 ¿Esta va a subir ese? ¿Esta ve? A su Amarra ¿Cómo mueven la...mire? A su Miren con todo el... ¿Después de eso les das un premio? Sea Air Sea 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 Un poco para acá. Falta un poco, ¿y tú? ¿Ven, la tengo? ¡Dámonos! ¡Guau! ¿Diez? ¡Vacete a mover mi tío! ¡Susculpe! ¡Susculpe! ¿Para este mismo? ¿Para este mismo? ¿Para este mismo? ¿Para qué está finalizando rápido? ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! El río Blanco Regresamos un poco tristes Miren el pichiche Se nos escapó el toche No pudimos agarrarlo Pero bueno El intento se hizo El río Blanco El río Blanco ¿Dónde? Ahí Frente no la veo No la ves Te voy a caer Ahí va Mira, mira, mira Está grande, ¿verdad? Sí, ahí va caminando la iguana Está grande, ¿verdad? Como que se quiere caer Sí, se le veía lo verde Ahí anda, ¿no? Ahí anda, Mata no es el 20 Sí Ahí se anda moviendo Donde se menea, ahí está Lo que está pasando Hay otras Son dos Si, están allá Ya, ¿eh? Ya, ¿eh? Son dos La otra está acá Se va a bajar, ¿verdad? Ya hay más que desequilibrar No, 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 no. Mira el desfileadero. Está tremendo, eh. ¿Dónde? Sí, sí grabé. Espero que se vea porque está oscuro. No, no, no.